La Ciudad Mexicana de Guadalajara celebró por primera vez el Día de la Torta Aguada, uno de los platillos representativos de la gastronomía de esta urbe, la segunda más importante de México y que es una tradición para los que viven aquí como también para los turistas. 32 negocios o restaurantes que elaboran este platillo se reunieron en el centro de la ciudad para obsequiar 15.000 tortas ahogadas y celebrar este día lleno de sabores, olores y fiesta con música de mariachi. Decir Torta Aguada es hablar de Guadalajara, de su identidad, su comida y sus costumbres. Entre los tapatíos, como se conoce a quienes viven en esta ciudad, es común degustar este platillo cualquier día pues es rápido, fácil de comer y con un sabor sin igual. El platillo consiste en una especie de sándwich con un pan conocido como birote salado, crocante por fuera, suave por dentro y con un sabor saladito. La pieza se abre y dentro se colocan trozos de carnitas, que es carne de puerco frita en cacerola y es bañado con una salsa a base de chile o con una de tomate rojo para los menos valientes. La torta se define como ahogada debido a que en la receta original, el pan con la carne se sumergían en una salsa de chile para que se ablandara y se impregnara el sabor picoso. Una vez mojada la torta se sazona con cebollas fileteadas y jugo de limón fresco. Incluso hay quienes le ponen un poco de frijoles refritos dentro del pan. ¡Gracias! ¡Gracias!